... Hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Dennis, secuestrado ya hace más de un año y meses, están en Asunción. Están leyendo una carta, Teresa, a la opinión pública. Están a la entrada al buen pastor, solicitaron una entrevista con Carmen Villalba. Escuchemos lo que dice Beatriz Dennis. ...con el dolor, la incertidumbre, la decepción hacia un gobierno iluso e ineficiente y la crueldad de unos improvisados criminales. Expresamos nuestra solidaridad para con la familia del joven Peter. Exigimos una vez más al gobierno de Paraguay que decida de una vez por todas dar un efectivo combate al problema para la seguridad que representa el EPP. Que ponga fin a este flagelo que tanto dolor viene causando hace más de 20 años a miles de compatriotas. Que decida poner al frente a los mejores expertos, a los más idóneos e incorruptibles, que puedan tomar las decisiones correctas para ponerle fin a la industria del secuestro en Paraguay. Que ha sabido fortalecerse únicamente por la ineficacia de tantos gobiernos que a su turno no han sabido enfrentar a un grupo de dos o tres familias de forajidos. A los miembros del EPP les decimos que si nuestro padre aún no está de regreso es porque ustedes no han cumplido. Les pedimos que liberen a los secuestrados, que liberen a nuestro padre Oscar Denis o nos envíen las coordenadas donde podamos encontrarlo de la forma que sea. Al pueblo paraguayo cansado de tanta inseguridad y vanas promesas les pedimos que alcen sus voces con nosotras por los que ya no están, por los secuestrados, por los que viven atemorizados. Escuchamos lo que menciona la hija de Oscar Denis Pagando mensualmente una cuota revolucionaria porque nos merecemos un Paraguay libre, un Paraguay sin EPP. que vuelva Peter, que vuelva Adelio, que vuelva Félix, que vuelva papá, que vuelvan los cuatro. Muchas gracias. Intentaron hablar con Carmen Villalba, pidieron incluso autorización de la dirección, ¿qué respondió ella? Se negó. No quiso recibirnos una vez más. No es la primera vez que intentamos hablar con ella. ¿Cuál sería ese tono de conversación que tendrían con ella en caso de que accedan? Tenemos muchas cosas que preguntarla. Nos hizo decir que hace años está recluida, que no tiene intervención en esto, que no sabe del tema, pero particularmente a nosotras en el requerimiento que nos hicieron los miembros de este grupo criminal nos exigieron la libertad de ella y de otros más. Si es que no tiene nada, ningún vínculo y ninguna responsabilidad con estas acciones o con este grupo, ¿por qué el grupo pide su liberación? Obviamente está vinculada y seguramente sabe muchas cosas. Seguiremos intentando hablar con ella y con su hermana Laura. Siempre lo estamos pidiendo, siempre estamos insistiendo y también seguiremos exigiendo al gobierno respuestas. Y habla de que hace tiempo se desvinculó de este grupo, está recluida y que tampoco tiene interés. Así es, eso nos mandó decir por el guardia, creo que es la persona que fue a consultarla porque si bien nosotras hace tiempo ya queremos hablar con ella, decirle muchas cosas de frente porque si uno nada debe, nada teme. Entonces, así como accede a hablar con sus abogados o como miembros de los derechos humanos y con otras personas, pues que accede a hablar en este caso con una familia, con la familia de la víctima, que nos diga lo que le dijo, si es que no está vinculada, obviamente que no va a asumir la responsabilidad porque siempre están escondidos, ellos están en los montes, no dan la cara, no hablan, pero sí exigen, este grupo exigió, en nuestro caso nos exigió que el gobierno libere a dos personas recluidas, entre ellas Carmen Villalba, si es que no tiene vinculación, entonces el grupo no tiene que ni acordarse de ella. No se sustenta ese argumento porque como mencionan ustedes, con ello empezó. Hace 20 años como empecé la nota, ella es una de las responsables de que esta industria del secuestro haya empezado en el país. ¿Qué le quieren decir a Carmen Beatriz si es que está viendo, si es que está escuchando? Que nos reciba, que diga lo que nos mandó decir, que nos diga de frente, a ver si tiene la valentía y el coraje de poder mirarnos a los ojos y decirnos que no sabe nada. Para repetir nuevamente, ¿qué significa para ustedes que la mención del señor vicepresidente en la carta del nuevo secuestro? Así como también lo leí en la nota, es de cobardes no asumir las responsabilidades. Ellos exigieron, ustedes, la prensa, los diferentes medios fueron testigos de todo lo que la familia hizo, de todo el esfuerzo que hicimos para poder cumplir con sus requerimientos, llegar a comunidades que ni conocíamos y nosotros sí cumplimos lo que estuvo en nuestras manos. Ahora, lo que ellos solicitaron, la liberación de ella y de otro más, eso no estaba en nuestras manos, eso es responsabilidad del gobierno y obviamente si están recluidas, alguna razón habrá. ¿Qué significa para ustedes la aparición de nuevas acciones en el EPP? Es gravísimo, es terrorífico. Van a continuar, siempre empezamos todo esto con el eslogan lastimosamente que vuelvan los tres, entre ellos mi papá. Ahora, con un secuestro más, que vuelvan los cuatro y mañana puede ser cinco, seis, siete, que vuelvan, ¿qué está esperando el gobierno? ¿Que vuelvan veinte? ¿Que vuelvan cincuenta? ¿Qué es lo que está esperando? Que pongan voluntad política a este problema grave que representa el tema en el país. ¿En estos últimos meses ha habido algún tipo de intento de comunicación con este grupo o algún indicio, información sobre su padre? Nosotras no sabemos nada de papá, siempre estamos pidiendo y gracias a ustedes llegando a diferentes a todos los rincones del país pidiendo saber algo de papá, alguna noticia, alguna logística que se comunique con nosotros, algún miembro, lo que fuera, a través del medio que fuera, nosotros queremos saber de él. Siempre digo, en el escenario que fuere, sea positivo, sea negativo, no vamos a parar hasta encontrar a papá. ¿Ustedes sí saben que sigue habiendo la cuota revolucionaria, por eso menciona... Sí, de hecho, por eso decimos la industria del secuestro, verá. Hay personas trabajadoras, ganaderos, que trabajan en sus establecimientos y tienen que abonar una cuota revolucionaria que ellos imponen por la paz, una paz que ellos nos dan porque se paga. Eso es algo terrorífico. ¿Y a quién se paga esto? ¿Cómo se hace el pago? Yo los detalles no puedo darte porque a nosotros particularmente no sabemos si esa situación pasó, papá. No creo porque nos hubiese comentado, pero entendemos que son ellos mismos o lo que comentan o envían a algún miembro a reclamar eso, a exigir eso o retienen a alguien y cuando uno le paga o cuando esa persona abona, bueno, le dan la supuesta paz para trabajar. Lo que sí puede decir categóricamente, hoy en el país no hay más secuestro porque existe esta cuota, no por la seguridad. Más claro agua, no hay seguridad. Las veces que un secuestrado volvió al seno familiar no es porque el gobierno lo rescató sino que es porque la familia abonó ese importe a veces que uno no puede cumplir como están diciendo la familia de Peter que es algo son sumas imposibles de cumplirla en el tiempo que ellos piden. Nosotras, gracias a la ayuda de mucha gente recurrimos a entidades bancarias también, bueno, hicimos frente al compromiso y seguramente eso también está haciendo la familia de Peter para ver si puede volver a encontrarse con ese familiar que ellos arrebataron sin motivo alguno. ¿Se comunicaron ustedes con la familia del nuevo secuestrado? Aún no, aún no nos comunicamos con ellos y con personas cercanas a ellos y ya estuvimos. ¿Eso panfleto ellos dicen que no cumplieron al aducinar a la familia de Dennis? Dan a entender, no lo dicen así tal cual, pero nosotros ya aclaramos eso, así como vuelvo a repetir ustedes, los diferentes medios son testigos y el país entero de que la familia cumplió en tiempo y forma, aún muchos medios que nosotros entendemos por política de la empresa no hacen público todo eso, pero igual nosotros hicimos transmisiones en vivo, mis hermanas llevaban las provistas a las diferentes comunidades, comunidades que al leer de nuevamente la nota enviada o dejada cuando se le secuestró al joven Peter coinciden muchas comunidades sobre todo comunidades indígenas son las mismas a los que ellos exigen que se les haga llegar las provistas necesarias, nos preguntamos también con ese impuesto revolucionario que cobran por qué no utilizan también eso para llegar provistas o necesidades o los requerimientos que ellos quieren en esas comunidades, qué pasa con ese monto que ellos reciben a dónde va, qué hacen, se reparten entre ellos, van a las familias, no puedo decir monto, pero siempre se hablan de cuotas revolucionarias y sé que los montos son bastante importantes también. ¿Para otro sentido no Beatriz pedir dinero víveres para gente humilde y secuestran a otra persona humilde? Así mismo. ¿Para ustedes él sigue vivo sin nada? Nosotros tenemos una fe en Dios que es lo que nos mantiene en pie, tenemos la esperanza de que papá continúe vivo y lo vamos a seguir teniendo siempre, esperemos que podamos recibir alguna información de él, lo que sea, siempre vivo lo que sea y poder cerrar esto y que todos vivamos en paz y que termine este flagelo en el país. ¿Para nuevamente al gobierno la inclusión de organizaciones internacionales para combatir contra el everero? Sí, siempre estamos reclamando al gobierno, pidiendo, suplicando esa ayuda internacional, no para dar un estatus al grupo ni nada, sino porque conocemos las limitaciones también que tenemos en cuanto a tecnología, recursos, lo que fuera, entonces siempre hay que sumar esfuerzo y poder llegar a ese resultado que ahora es que vuelvan los cuatro. Ayer por su visita en el norte el presidente se comunicó con ustedes, fijaron una nueva visita en estos días, ¿cómo quedó un poco de eso? No, sé que el presidente estuvo por el norte, nosotras estábamos viajando hacia aquí, tenemos también a nuestra madre enferma, a pesar de lo que estamos, con todo lo que estamos pasando también esto se nos está complicando, pero vamos a seguir luchando. Gracias Beatriz, es la conferencia de las hermanas Dennis, siendo otro llamado a las autoridades por tener resultados y que aparezcan los cuatro ahora, vinieron al Buen Pastor, intentaron conversar con la reclusa Carmen Villalba, incluso hicieron todos los trámites ante la dirección, llevaron la nota, pidieron incluso que intermedio un guardia cárcel, ella respondió que no tiene interés, que hace tiempo está recluida y que desconoce la labor o por lo menos implique justamente, pero las hermanas dicen que como cabecilla de este grupo criminal, ella sabe alguna información que pueda dar con el desaparecido, son 454 días de la desaparición de Oscar Denny, compañeros, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Emi, bueno, lo último de lo último entonces, se vinieron hasta la capital, esta es la situación, intentaron conversar con Carmen Villalba atendiendo a que precisamente uno de los requerimientos que en el momento en que secuestraron a Oscar Denny, habían planteado los del EPP, era precisamente la libertad de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo Brito, entonces, ahora Carmen Villalba les mandó decir que ella no tiene nada que ver con el grupo, que no sabe nada de lo que pasó, pero decía Beatriz Denny, pidieron su libertad, algo tiene que saber, entonces, ella también decía que no es el primer intento de hablar con Carmen Villalba, que siempre reciben la negativa y además es importante resaltar lo que dijo Beatriz Denny, que viven atemorizados en determinadas zonas del país pagando este impuesto revolucionario. Ese es un tema que uno comienza a preguntar a los posibles contribuyentes del impuesto revolucionario y no sé si hay, Santi, ustedes lograron entrevistar o en tus espacios periodísticos, ustedes lograron entrevistar a personas que le dicen si es cierto. Sí, en su momento llegamos a realizar incluso algunos capítulos de AM desde el norte con gente que nos decía que regularmente paga el impuesto revolucionario. Y no dicen cuánto. No. Eso mismo también le preguntaron a Beatriz Denny y ella dijo que no puede dar montos porque su papá ella no sabe si pagaba o no ese impuesto. Ella cree que no porque Oscar Denny les hubiese contado. Ahora, que sí tiene conocimiento de que otros ganaderos, otros productores, comerciantes pagan el impuesto revolucionario. No sé si es, depende de la cara del cliente. Pero que pagan, pagan, porque no hay un monto fijo, al menos es lo que entendí. Sí, así mismo es. ¿Hay algunos que reconocen? Sí, categórico. En la zona la gente reconoce y te dice, nosotros acá es el precio de la paz, pero tampoco es un seguro. de la paz. Gracias. 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 Gracias.